Música Calles del terror Deteniendo el dolor Calles del terror La sangre del terror Calles del terror Deteniendo el dolor Calles del terror La sangre del terror En estas calles Ya no te rayes Mejor que calles Sin dar detalles En estas calles En estas calles En estas calles Ya no te rayes Mejor que calles Sin dar detalles En estas calles En estas calles En estas calles Cada paso es seguro Y lo que se hace es con su misión Sabes cual es su misión Turo la lección en esta clase No te le errores Así que aprenda o que fracase Estás en el momento donde nada te lo cree Todo pasa con el tiempo Todo pasa con el tiempo De volverte a escalenzarte Atentar contra la cruza Más conquista maltratarte Metiste a la escuela de formarte un aliante Calles, paredes Deja los detalles Mensajes salvajes No vaches No te desventar Con tu farsa Te casas No danza Hace lo que habla Haga lo que diga Si algo sabe No lo diga Y al abrir la boca Antes medirte El grite se fatiga Al saltarte mejor siga Y en la amenaza Si eres débil Mejor emprende a la huida Calles del terror Deteniendo el dolor Calles del terror La sangre del hardcore Calles del terror Deteniendo el dolor Calles del terror La sangre del hardcore De que hay un adulto A todo echado de sangre Pasados, botados, encancelados Todos tomados de las manos Hermanos armados de ideas Que no creamos tareas De gente, es de mente Son este tipo de tal Calles, maldeciarles Cada arma, dispararles Cada uno a su lugar es gritar No abarcar es malo Máximo, rendirles No traer droga local Realidad que sirve tarde A estar de la mental Este reflejo del sol Salieron todos los locos Cocinados por el calor del cazador Almas más allá de las llamas Regale mierda a la fama Mierda a los hogares Todos morirán mañana Se senten sin el sol Lleguen la furia de Dios Pasados, armados, encabronados Hoy Hoy es el terror del Señor Enterrados en dolor Encerrados en horror Chueve sangre del cielo Ataque por ti En plena madrugada Estas atrapado Tipo bienvenido a la nada Unos usan Bélicas al mayor La palabra Desde ahí que hiere El cuerpo se está Desatacar más Roban la calma Poner a temblar rodillas Que plantan todos los dientes Que desacradecías Tan horror se causa Que ya se hizo encima Se equipa está enterada Con giro de cocaína Holocausto causa Juego de la matanza Almas que no descartan Como si cajas son las Las puras de elegirlas Almaria positiva No ataque a nuestras vidas No limpio, no contamina Almaria reparto Que saque, que recuarto En el discorso pacto Sumergues en sombras Gramarellaparazo Grandestino en alfanto Oscuridad de esparto Llega desde la sombra En estas calles Ya no te rayes Mejor que calles Sin dar detalles En estas calles Mejor que sales Nunca desmayes De no perderte en este valle En estas calles Batallas gané En estas calles Ya no te rayes Mejor que calles Sin dar detalles En estas calles Mejor que sales Nunca desmayes De no perderte en este valle En estas calles Varias batallas gané Jajajaja No coras perro Que te voy a igual te voy a cazar Cuando te cojas rata Que te vamos a matar Jajajaja Tampoco es O da Tampoco es Tampoco es Tampoco es En esta la